No veo a mi hermano desde ayer y no sé a dónde está. Y ya sabes cómo se fue de casa al oír todo eso que dijo el rondeño de él en la radio. Y ahora se lo quiere venganza. No creo que la salga llegue al río, Carmen. Era más la rabia del momento. Ya verás cómo se le pasará. ¿Qué se le iba a pasar, eh? Está claro que aún tengo mucho que aprender. ¿Pues tú estás loco? Te he dicho que son asuntos del salón de belleza, que no tiene importancia, ¿verdad? No te preocupes. ¿Entonces por qué te pones tan nerviosa? No, no me pongo nerviosa. Lo que pasa es que me estás intimidando con tus preguntas. No, perdona si te estoy intimidando, pero habíamos quedado en que no iba a haber más mentiras entre nosotros y me estás ocultando algo. Te conozco. Es mi testamento. ¿Tu testamento? Sí. Le pedí al notario que me lo redactara y me acaban de hacer llegar una copia. ¿Y eso para qué lo has hecho? Bueno, pues acabamos de casarnos. Me gustaría dejar atadas ciertas cosas legalmente, pero es menos trámite, nada más. Mira que se lo tengo dicho, ¿eh? Nada de servir desayunos fuera de horas. Pues ella hace lo que le da la gana. Y me serviría a mí fuera de horas. Es que me muere de hambre. ¡Kiko! ¡Kiko, qué alegría! ¡Qué alegría! A ti, a ti te voy a preparar un arroz con un conejo para chuparse los dedos. Ven aquí, ven aquí. ¡Ay! Dios mío, pero si estás en los huesos. A saber que te habrán dado de comer ahí. ¿Y cómo estás? ¿Cuándo has salido? ¡Pero qué alegría, qué alegría, qué alegría! Que ganas de verte. Pues aparte del hambre de que tengo en la espalda hecha un cuadro por el jergón del calabozo, No me puedo quejar. 1-2-4-6-1 ¿Qué haces llamando a este número, Tomárez Contreras? Ya, ya sé que no es el protocolo habitual, pero necesito salir de dudas respecto a un asunto. ¿Ha ocurrido algo? ¿Hay novedades sobre Petrov? No, no. Desde su captura no hemos vuelto a saber nada de él. Les llamo porque quería asegurarme de que la misión que me encargaron sigue siendo llevarles vivo a Mariano Lasalle. ¿Para esto se salta el protocolo de seguridad? Le dejé muy claro que debe secuestrarlo para que nos lo llevemos a la Unión Soviética. Cariño, ya estoy aquí. Hola. ¿Qué tal va la mañana? Fue fatal, porque hace media hora que tendría que estar aquí Federico y todavía no ha llegado. ¡Qué cara dura! Pues sí. Encima, ayer dejó el café empantanado y hasta ahora no he podido acabar de recogerlo todo. Y estoy sin fruta para los cócteles. ¿Tú lo has visto en el hostal? No, no. Pero por lo poco que sé de él, no me extrañaría que ni siquiera se hubiera levantado. Ya, a mí tampoco me extrañaría. Pues no es la primera faena que te hace, cariño. Ya, y algo me dice que no seré la última. Pues esto no puede seguir así. Tienes que ponerle remedio. Tú no puedes sacarle siempre su trabajo. ¿Y qué quieres que haga?